El Cuis Grande Son la versión salvaje de los conocidos cobayos o conejillos de indias. El Cuis Grande es una especie ampliamente distribuida por Sudamérica. Miden entre 25 y 30 centímetros, de 500 a 790 gramos, por lo general es como un verlo a orillas de caminos. Los cuises viven en colonias, se refugian entre los pastizales y arbustos, incluso en troncos caídos. Tiene la particularidad de que no viven en madrigueras subterráneas, construyen sus propios pasadizos entre ramas y hierbas. Viven lugares en donde la vegetación es abundante. Se alimentan de tallos, hojas, semillas y flores. También es conocido como Cuis Selvático, Cuis Campestre, Aperéa o Cui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!